Con el nuevo Corando, Ssangyong completa la renovación total de su gama, un modelo que llega más europeizado que nunca para continuar incrementando las ventas en el viejo continente. El especialista en vehículos SUV y 4x4 somete a una profunda transformación a su todo camino mediano. El diseño es ahora más atrevido y robusto, luce nueva parrilla y grupos ópticos. Los pasos de rueda aparecen más marcados al igual que los nervios laterales. Es más largo, ancho y bajo que la anterior generación y cuenta con una mayor distancia entre ejes, algo que repercute directamente en el espacio interior. El habitáculo ofrece mayor calidad y un aspecto muy tecnológico en el que destaca su nueva pantalla central de 8 pulgadas. Los sistemas de asistencia incluyen frenada de emergencia autónoma, advertencia de salida y sistema de permanencia en el carril. También alerta de distancia de seguridad, de avance del vehículo precedente, de cansancio, lectura de señales y asistencia de haz de luz. Además del cambio estético, el San John Corando también llega con importantes novedades en su corazón, ya que todos sus motores turbo de inyección directa son nuevos. Nuestra unidad de pruebas monta la versión turbo de gasolina de cuatro cilindros de 1,5 litros de cubicaje, que ofrece una potencia máxima de 163 caballos. Su par máximo es de 280 Nm, disponibles entre las 1.500 y las 4.500 rpm. Está asociado a una transmisión automática fabricada por Aisin, de seis relaciones, por primera vez en San John, con levas en el volante. Se trata de un cambio con convertidor de par. Nosotros nos hemos decantado por la tracción delantera, pero el modelo puede equipar opcionalmente tracción a las cuatro ruedas conectable. En líneas generales, es una versión que ofrece mucho empuje cuando pisamos el acelerador, por lo que el consumo de combustible se puede resentir si no somos comedidos. Si anualmente realizamos una conducción que no supere los 20.000 km, esta versión gasolina es sin duda una buena alternativa al diésel. A pesar de su altura y tamaño, el Corando es un coche que se mueve con soltura en carretera y es muy suave gracias al trabajo de San John en el aislamiento del habitáculo. Destacable es su agilidad en carretera con curvas, lo que permite disfrutar a sus ocupantes de un buen confort de rodadura. No hay que olvidar que esta cuarta generación se ha puesto a punto en carreteras españolas, gracias al centro de pruebas que la firma nipona tiene en Tarragona. El tacto de la dirección eléctrica es bastante directo, gira y frena muy bien, lo que da al conductor y al resto de ocupantes un plus de confianza en cuanto a seguridad. Gracias por ver el video.